La fórmula mágica Disney Disney a lo largo de todos sus años como empresa ha desarrollado miles de fórmulas para sus películas En su mayoría siempre se rigen por la misma fórmula hasta que ésta se vuelve monótona o aburrida para el pueblo y deciden crear otras Déjate cuento y bienvenido a... La fórmula No sé, no he visto el nombre que decidieron ponerle a esta sección Pero sí, bienvenidos a otra parte más de esta sección donde descubrimos cuál es la fórmula mágica de la cangreburger Cuál es la fórmula mágica de las películas Y hoy nos toca de franquicia Disney El mundo del castillo, las ilusiones y donde la magia y tus sueños se hacen realidad Sí, ese mundo Disney tiene tres fórmulas y te soy sincero Bueno, tiene cuatro, la fórmula de la princesa y esa fórmula ha ido pues cambiando Pero a grandes rasgos es la misma fórmula Así que hoy toca hablar, hoy hablaremos de la fórmula clásica de Disney La fórmula que diseñó y patentó Walt Disney Bueno, no sé si patentó o no Pero más que nada es como la guía por la que se rigen muchas de sus películas Antes de que llegáramos a los 90 A la era millennial Porque Walt Disney ya había muerto cuando salieron estas películas Se estaba buscando algo nuevo La fórmula clásica es una fórmula que la verdad sirve muy bien Y se guía principalmente dentro del camino del héroe ¿Sabes cómo es este camino del héroe? Es fácil Todo comienza con un héroe que tiene sueños, aspiraciones grandes Y a lo largo de su aventura se topa con elementos que le van a ayudar Hay un gran malo, un gran villano, un Big Bad dentro de la fórmula Y lo tendrá que enfrentar Cuando acaba la historia, su sueño se cumple Logra ganarle al gran villano Y como plus, aprende del recorrido Como te darás cuenta, esta es la fórmula para muchas historias y muchos cuentos No solo dentro de Disney, también fuera Es una historia que nos ha acompañado desde tiempos de Roma De Grecia, quizá mucho antes Con Disney cambian varios elementos dentro del relato del héroe Por eso te estoy diciendo que es parecido, no que es igual En primera comencemos con un protagonista Este protagonista de épocas clásicas tiene que ser un personaje que sea muy empatizable con la audiencia No tiene que ser alguien extraño de personalidad rara que el mundo odie, no Para el protagonista, es un sujeto cualquiera, sinceramente Lo que cambia con su mundo es de que usualmente está rodeado de... Maldad Maldad y gente muy, muy mala Velo por ejemplo, Blancanieves Blancanieves es una persona pues... Es una persona que te puede caer bien Es la típica niña, princesa que dirías Wow, es una mujer muy agradable Pero está rodeada de maldad Por su malvada madrastra Una mujer que no la quiere porque es más bonita que ella Tienes el caso de Bambi Es un venado, un venado que te puede caer bien Que está aprendiendo del mundo y su mundo lo quiere Pero, fuera, en la llanura, hay maldad Maldad en los cazadores Que son una fuerza natural Esta maldad no es a fuerza El mundo está en tu contra Tú no puedes contra esto No, de hecho el mundo se encarga de ayudar a nuestro personaje principal Para evitar que la maldad triunfe Así que comparando por ejemplo con la fórmula de Dreamworks El mundo no es que esté tan en contra del personaje principal Simplemente... Aquí de hecho el mundo aprueba al personaje principal Y está en contra de la maldad que está sufriendo Dumbo cuenta con el ratoncito Timoteo Para evitar la maldad de las elefantas Todas malvadas y chismosas Peter Pan cuenta con el apoyo de los niños Wendy y sus otros dos hermanos nada relevantes Contra la maldad del Capitán Garfio De hecho, hablemos de la maldad El Big Bad El villano principal Este villano va a ser la pieza clave para toda película de Disney Hasta incluso después de la muerte de Walt Disney Y de hecho, el gran villano principal Va a ser un elemento muy recurrente Hasta que lleguemos a los 2000 Donde se empieza a jugar más con el hecho de que el villano puede que no sea malo, malo, malo Sino que tenga pues algo que lo haya hecho malo Que no sea tan pues anti-empatizable Tú me entiendes Sin embargo, adoro el villano clásico super malvado La malvada reina La madrastra malvada El hada que no le invitaron a una comunión Y ahora es malvada Y se quiere vengar de todos Es genial Y te evitas y te ahorras mucha escritura Respecto al origen de esto Pero si vas a escribir el origen de este villano Tiene que ser un origen malvado Maligno Nada de que Ay, es que no me De pequeño me pegaron Y otra persona me abusó de mí Maltrató y por eso soy malo No, no, no Tiene que ser Nacido de la oscuridad y repulsión de esta tierra Creado y criado por antiechiceros malignos Me vas entendiendo, ¿ok? Esta maldad a fuerza va a ser el evento final El evento principal Dentro de toda película de Disney El chiste del héroe es enfrentarlo Es hacerle cara a cara al mal De tal forma que venciéndolo Su sueño se cumpla Con Blancanibes cambia un poco esta fórmula Uno porque, bueno Son los enanitos los que enfrentan la maldad Pero en general siempre pasa esto Con Bambi Como no podemos poner a los humanos Tan de lleno Porque uno no sabemos a un animal Humanos Bueno, si sabemos Pero no tanto Pongamos perros Que los perros representen al humano Y que el fuego represente Todo el daño que podemos causar Porque como la película de Bambi lo dice Son un desastre natural No es que sean a fuerza Malvados Son un desastre para los animales Pero nosotros como audiencia Los tachamos de malos Dumbo no enfrenta tanto a las elefantas Enfrenta el hecho de que el cerquero Lo obligó a estar aquí A la humillación Las elefantas solo son un recurso Pues que es destruido Cuando Timoteo las enfrenta ¿Por qué se hace esto? ¿Por qué forzar al héroe contra el gran villano? ¿Hay algún método? ¿De verdad hay alguna razón Congruente por la cual tenemos que enfrentar A un supervillano con un héroe? Sí Porque solo de esta forma Los sueños se hacen realidad A base de seguir soñando Y seguir creyendo Y enfrentando la maldad Porque aquí nació el hecho Y el lema De que los sueños Se hacen realidad en Disney Todos los sueños De los personajes principales Tienen algo que ver Con el hecho de que El gran villano Está atrás de ellos Garfio quería destruir a Peter Pan Para que este no se pudiera divertir Y seguir siendo niño Felipe tenía que enfrentar A Maléfica Para poder estar Con la bella durmiente Golfo y Perdita Tenían que escapar De la maldad de Cruella Para por fin ser Una familia feliz y bonita Con todos sus dálmatas Mowgli Para poder ser libre Tenía que enfrentar a Shere Khan Intentaron escapar de él Pero fracasó esto Porque el niño Pues era medio berrinchudo Otro elemento Que también tengo que añadir Dentro de la fórmula clásica De Disney Es el hecho De que nos vamos a basar Y no me digo Poquito Vamos a basarnos mucho En cuentos clásicos De hadas Cuentos que son famosos Tú lo dices Hermanos Green Tolkien Shakespeare Lo podemos hacer ¿Por qué? Porque uno Es más fácil adaptar Una historia Que pues ya fue hecha Que crear una desde cero Y dos Porque así nos damos Muchas licencias creativas Y hacemos que la gente Empiece a tener de referencia Disney En lugar del autor De dicha obra Funciona Sirve Y la verdad Siendo honestos El final de muchas De estas obras literarias Es medio aburrido Así que Es un buen cambio También en algunos casos Es algo sangriento La transición Así que No me quejo Ya tengo los elementos Ahora ¿Cómo hacemos que funcionen? ¿Cómo hacemos la historia? La historia siempre Tratará de una forma lineal Y no habrá algo Que nos desvíe de esto Será del punto A Al punto B Sin hacer recurrencias O sin traer el pasado Tanto Es la fórmula clásica Todo esto Mientras aceleramos Elementos narrativos Con canciones Casi todas las canciones De las épocas De oro Plata Y de bronce De Disney Tienen que ver Con avanzar la trama Deseo Tener un príncipe bonito Que me quiera Y vivamos felices Por siempre Deseare soñar La vida Porque estoy aquí Encerrada Con mi madrastra Eres tú El príncipe azul Que yo soñé Para que digas Que me viste En un sueño Y luego ya me pueda Dormir bonito Durante La otra duración De la película ¿Me entiendes? Y hasta ahí Con las canciones ¿Por qué no hablaré Tanto de las canciones? Porque bueno O sea Es un arte Tener que Crear lírica Para expresar Cierta Pues continuidad Dentro de la narrativa Y a futuro También las canciones Tendrían una evolución Significativa Dentro de Disney Como te das cuenta De desear Soñar Con vivir la vida A desear Ser un rey A pensar A tener pensamientos Sobre como yo Maté a tu mamá En un arranque de furia Cambia mucho La lírica En algún punto Del inicio Algo pasará Que hará Que el personaje Principal Inicie su recorrido Sea que tenga Que escaparse Sea que tenga Que salvar O que alguien Le demuestre Que se puede tener Un mejor desempeño O una mejor realidad Los sueños No tienen que ser Tan explícitos A veces simplemente Son dichos De oreja a oreja O los puedes intuir Digo No es que Dumbo Te vaya a decir Ah pues quiero Soñaba con volar No Dumbo nunca soñó Con volar Si acaso su madre Era la que deseaba Que Dumbo fuera querido Por todos Habrá un elemento Trágico dentro De toda la historia No que haga crecer Al héroe No Sino que denotes Sobre él Como la vida Es difícil La vida Es cruda Y ya antes De cumplir tus sueños Primero tendrás Un bajón horrible Es la fórmula clásica Cuando la mamá Cuando la mamá De Dumbo Es encarcelada Esto no le sirve A Dumbo Para crecer Como persona Y para decir No yo puedo hacer esto No Sirve para demostrar Que está triste Y que bueno La extraña Y ya No hay un crecimiento Que digas Oh wow Dumbo aprendió De esta evolución No Solo es para sentirte triste Cuando Cuando Blancanieves Escapa Y se da cuenta Que el bosque Es horrorífico Y terrorífico Esto le sirve Para crecer Para decir No pues la verdad No da tanto miedo No Le sirve para cantar Para darse cuenta De que todo estaba En su mente Pero A futuro Pues no es que haya Un crecimiento Del todo Un desarrollo ¿Por qué? Porque en estas historias Clásicas de Disney Lo que menos importa Es el desarrollo Del personaje Lo que más importa Es cómo se va Desarrollando la historia Qué emociones Te pueden ocasionar O qué cosas Puedes demostrarle A la audiencia Porque aquí La historia importa más Que el peso del personaje Funcionaba en estas épocas Porque las audiencias No pues Eran tan quisquillosas Respecto a las cosas Que había Y tampoco había Una competencia Tan grande Dentro del mercado animado Si querías cosas Más profundas Para eso tenías Otras cosas del cine Sinceramente Hoy en día Que centres el peso O el verdadero valor De tu película En la historia En lugar de los personajes Suele hacer que la gente Se queje Así que bueno Por algo Por algo se cambió De fórmula Hace tanto tiempo Para cuando finalice La película de Disney Tienen que haber pasado Tres cosas Uno El mal Habrá sido erradicado Dos El sueño Se habrá cumplido Y tres Los personajes Estarán celebrando felices No me refiero A que acabe Con una canción Siempre Me refiero Más que nada A que los personajes Se van a sentir Por completo Hechos Realizados ¿Por qué? Porque los sueños Se hacen realidad Bitch Blancanieves Aprendiste algo Con los enanitos Cuando despertaste Ahora que estás En un castillo Con el príncipe azul ¿Qué te importa? Vivieron felices Por siempre Aurora ¿Aprendiste algo De esta maldición? Felipe ¿Aprendiste algo Sobre esta pelea Contra maléfica? ¿Qué te importa? Vivimos felices Por siempre Decidiendo si era Rojo o azul Wendy ¿Hay algún trastorno Que te haya derivado De este En estas situaciones Con Peter Pan Y tus hermanos? No Mira papá Un barco Los sueños Se hacen realidad Conocí a Peter Pan ¿Ves? Es una fórmula simple No hay mucho que decir Pero es entretenida Y sirve como una base O guía Para lo que serían Las futuras fórmulas De las películas de Disney Si acaso La fórmula que menos Se ha cambiado Ha sido la de la princesa Disney Y es la que más Está enfocada usualmente A la fórmula clásica Pero en general Como te darás cuenta Ya muchas películas De Disney No son así Algunas sí Por ejemplo Raya a veces Tiende a ser más Clásica que otra cosa Por su fórmula Pero en general Se busca usar una mezcla De la fórmula Pixar Con la fórmula Del renacimiento Que es la fórmula clásica Porque esa ya está Muy choteada En conclusión Las películas clásicas No buscan tanto Desarrollar a los personajes Para que estos aprendan Sino para enseñarte A ti las cosas Si eres malo Hay un castigo Si eres bueno Y sigues tus sueños Los sueños se hacen realidad En pocas palabras El bien contra el mal Punto El bien puede sobre todo Y el mal No necesita explicación No Solo es malo Porque es malo Esta es la parte Donde yo te digo Que tengas un excelente día Y que dejes un hermoso like O por qué no Me recomiendas Cómo estructurar bien Ya sabes Cómo hacer estos videos Apenas estoy Pues probando Para ver si funciona Si no funciona Pero Tu opinión Siempre me importa A menos que sea No me gustó Y te diga ¿Por qué no te gustó? Ay por qué Pues por qué no me gustó Entonces pues No te da tanto caso Pero por lo general Son muy abiertos A la retroalimentación Soy Daniel Chávez Y eres legendario Hasta la próxima Bye 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 bye